En seis. Master Mills. Pues ahí va Federer para el 5 a 3. Vamos a ver qué quiere el punto. Me está pidiendo el ojo de halcón la reclamación. A esa decisión de esta señorita. Que ahora lo está pasando relativamente mal. Se la veía tranquila. Porque estaba muy segura de su decisión. Se la veía tranquila realmente. Hay otros que se le ve más el nerviosismo. Ha perdido uno de los tres challenges. O reclamaciones. Más previamente dicho. A este caballero casi le vuelan la cabeza. Aunque pone cara de circunstancias. Casi le vuelan la cabeza. Bueno y el que va volando ahora es Federer. 30 a 0. La señorita o señora se le nota con quién va. 40 golpes ganadores por 18 de Jiquel. Qué bonita bola. 40 a 0. Ahora como tiene el bret. Pues se ha soltado Royel Federer. Y nos está ofreciendo su mejor repertorio. Saques, golpes ganadores. De derecha sobre todo. Y estas increíbles voleas. Ahora sale humo de su raqueta. En eso el golpe. 5-3 para Federer. Y Jiquel que parece que se ha disuelto como un azucarillo. En un café. Resta el suizo para ganar el set y el partido. Y meterse en tercera ronda del torneo de Indian Wells. Qué bien se está defendiendo el suizo. La que ha recuperado ahí. Qué ángulo. El mejor punto del partido. Vamos a ver cómo acaba. No puede acabar así. Así sí. Así sí. Así es como debía acabar. Sobre todo por... Por esto, ¿no? Por la reacción del público. Bueno, cómo está el público de Cali Fernano. Entregadísimo a Federer. A mí me gustaría ver también esta entrega... En los partidos de Rafa. Mañana lo vamos a comprobar. Porque... El español, el mallorquín... Debuta mañana ante... Mijael Berrer, de Alemania. Imaginamos que pondrán aquí a Rafa en la central. Es el número del mundo. También ha ganado aquí. Y el año pasado fue semifinalista. Derrotado por Djokovic. Cañeto. Otro cañote de Federer. El segundo. 15 iguales. Rafa ha ganado aquí en el 2007. A Novak Djokovic. 6-2. 7-5. 40-15. Parece que al resto no va a cerrar el partido Federer. Pero va a tener el saque. Y ahí es. Uno de los mejores. ¿Estás seguro? ¿Quieres un desafío? ¿Qué? Le pregunta a Ulrich si quiere pedir el desafío. Vamos a ver. Vamos a ver. Steve Ulrich. Mejor que no lo hubiera perdido. Que no lo hubiera pedido. 40-30. Vamos a ver si consigue cerrar este saque. Sí, pues lo consigue. Nos vamos al descanso con este 5-4 a favor de Federer. Que va a disponer del servicio. El juego que viene a continuación para cerrarse, para cerrar el partido. Y para meterse en tercera ronda. Ahí tendrá como rival al ganador del partido entre Karlovic y Stakoski. Bueno, partido que ha terminado ya. La victoria ha sido para, como no, para el Coruata, para Karlovic. Ha derrotado al ucraniano Stakoski en 2-7-6-4-6-3. Pues vamos a tener ahí, pervisiblemente, un partido entre Roger Federer y Karlovic. Hemos visto muchos entre estos dos jugadores. Y hemos visto partidos que han acabado 7-6-7-6. O 7-6-6-7-7-7-6. En fin. Con Karlovic esto es muy habitual. Ahí estamos, en pleno desierto californiano, en Indian Wells. En este primer Master Series de la temporada. 7-6 para Federer en el primer set. 5-4 saque para el 6-4. Vamos a ver lo que ocurre. Pero Federer no lo ha tenido fácil. Sirve para partido. 15-0. Ya son 11 los puntos directos de saque. Este ha sido por colocación. Este un décimo es. 30-0. Hoy han pasado dos españoles a esta tercera ronda. Robredo al derrotar al ruso. Kunisin 6-1-6-4. Y Verdasco al derrotar a Bellucci. Por 7-5-6-1. Bueno, pues vamos con la primera bola de partido. El público rugiendo. Hora y media va a necesitar Federer para cerrar aquí. Sí. Y cierra lo campeón como es habitual. Con un ace supone el dúo décimo. Ha sido un poquito más fácil este segundo set. Pero el partido no ha sido fácil para el Suiza. 7-6 en el primer set. 6-4 en el segundo. En una hora y 30 minutos. Victoria en dos sets para Roger Federer. Federer es mejor que... ...parecía que el chocolate ponía en esa pancarta. Bueno, no muy geniosa. En fin, tenemos a Federer al segundo cabeza de serie. En tercera ronda. Ahí va a tener como rival, como hemos dicho anteriormente... ...a un difícil adversario. Al croata Ivo Karlovich. Ha ganado Federer. Va a estampar ahí su firma. En la cámara, como es habitual. Y Federer en tercera ronda. Ha derrotado en dos set a Margie Kiel, que se lo ha puesto muy difícil. En dos set. 7-6 y 6-4 en una hora y 30 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!